Y no dejes que los de las cosas te afecten. A mí en realidad me encanta que se armen estos quilombos. Estoy para sacar las palomitas y ver mi teatrito. Pero como vine de arrimada, tengo que ser la mensajera de la paz y del amor. Ay, mira, tiene el mismo color de vestido que vos. ¿Es el mío? Sí, plateado. ¿Quién invitó a Macheli? Pues ya... No sé de quién. Ah, son amigas de Kimberly. Ah, ok, perfecto. Ah, yo pensé que vos la habías invitado. No, no, no. Ah, pues esa. Por Dios. Bueno, bien, gracias por acompañarnos. Cuando hablamos en la cena, la otra vez, ¿te acuerdas que hablamos del OnlyFans? Sí. Con esto del OnlyFans, que abrí, tengo todos amantes. ¿Quién es OnlyFans? Sí. Hoy la invité a Sandra en el motocicleto y apareció para el rento junto. Y ella me dijo, disculpa, Vicente, que yo creo que ella quería ser OnlyFans. ¿Vos tenés algún problema que ella quiera ser OnlyFans? Sí, pero vamos a hacerlo juntos. Me gustó. Ah, ya está. Me gustó. Te voy a decir algo.